Agrorredes de Valor, un gran equipo de profesionales, técnicos y economistas nos dicen cómo incrementar la productividad y competitividad alimentaria con la articulación de programas y apoyos de FIRA. Hola, ¿qué tal? En esta participación de nuestro podcast quiero compartir con ustedes algunos aspectos relevantes en la red de valor agrícola en la comarca lagunera. Específicamente en la red de valor carne de pollo que se financia a través de un esquema de aparcería con la participación de los diferentes intermediarios financieros acreditados con la institución. Como dato, puedo comentar que la agricultura mexicana es la criatura pecuaria más dinámica del país y uno de los sectores estratégicos para la alimentación de México. Para dimensionar su importancia, cabe recalcar que en 2018 la participación porcentual de la agricultura en el PIB total fue del 0.89% y en el PIB pecuario participó con el 63.3%. Actualmente, 6 de cada 10 personas en México incluyen en su dieta alimentos agrícolas como pollo y huevo. La comarca lagunera es uno de los sectores agroalimentarios más importantes a nivel nacional, productor de proteína animal que se comercializa en el país y se exporta a nivel internacional. Actualmente, la laguna es el cuarto productor de pollo a nivel nacional con una participación del 9%, solo por atrás de estados como Veracruz, Aguascalientes y Querétaro, que participan con el 12, 11 y 10% respectivamente. Mucho del éxito de la producción de carne de pollo en la laguna radica en el esquema de parcería que fue diseñado por Pira y la empresa Trasgo Avícola desde el año 1984 y desde entonces ha sufrido varios cambios y actualizaciones. En la actualidad, el esquema se mantiene vigente a través de Pilins México, donde se cuenta con 300 granjas con más de 1.700 avicultores en la parcería que se enfocan a la engorda de pollo. El esquema de parcería consiste en un contrato de largo plazo, donde el agricultor aporta el terreno, las instalaciones con los servicios requeridos y costos de mantenimiento de las mismas, así como la mano de obra para el manejo de las parvadas. Por otra parte, Pilins proporciona las aves, alimentos, medicamentos, vacunas, asesoría técnica, el transporte de los insumos y la comercialización del producto. Al amparo de este esquema, Pilins ha manifestado que tiene planes de incrementar la producción de huevos reten en México, con el cual se producirán los pollos que serán destinados a la engorda. Esto para sustituir paulatinamente la importación de este producto que actualmente proviene de los Estados Unidos. La empresa eligió la laguna en la zona norte del país para el desarrollo de este proyecto, ya que ofrece vasta experiencia en el mantenimiento de las aves y una ubicación geográficamente estratégica para un escrito control de bioseguridad que permita evitar el posible contagio de enfermedades. Al respecto, se encuentran en construcción 20 casetas para la crianza de pollitas ponedoras y 50 casetas de reproductoras, donde el producto final es la obtención del huevo fértil, que posteriormente se traslada a las incubadoras de Pilins y nace el pollito que se envía a las engordadoras. Estos proyectos se han logrado desarrollar gracias a los productos y servicios de Pilins, en específico a la garantía de fonada volatilidad de precios que a los intermediarios financieros les ha permitido mejorar la mitigación de riesgos en el esquema financiero autorizado. A la fecha, tienen autorizados financiamientos de alrededor de los 500 millones con diferentes apartados. Adicionalmente, durante 2019, Pilins tendrá necesidades de que sus proveedores realicen inversiones en aproximadamente 130 casetas, lo cual considera reubicación de algunas granjas y construcción de nuevas, principalmente para la crianza de pollonas y el manejo de reproductoras. Estas nuevas inversiones demandarían cerca de mil millones de pesos de crédito. En la parte de las granjas de pollo de engorda, se tiene contemplado la modernización de las granjas con sistemas de producción automatizados y con ambiente controlado, donde participa FIRA con financiamientos de largo plazo, contemplando necesidades de inversión por 100 millones de pesos. En general, durante los más de 30 años de vida del esquema de parcería, FIRA ha brindado apoyos para la organización y capacitación de los grupos de parceros. Asimismo, otorgamos financiamiento por más de 2.500 millones de pesos para la construcción de casetas y, posteriormente, financiamos su modernización ambiente controlado, con crédito por más de 14.000 millones de pesos para abastecer las necesidades de capital de trabajo del esquema. Un resumen, FIRA ha jugado un papel determinante en el crecimiento y desarrollo de la red de valor agricultura en la comarca lagunera, contando con productos y servicios que han ayudado a fortalecer los esquemas de financiamiento que permiten llevar a cabo con éxito la implementación de los diversos proyectos agrícolas en la región. A su vez, el desarrollo del esquema de proveedores ha permitido beneficiar a diversos productores, tanto del sector social como empresaria, que ahora cuentan con insumos de calidad, asistencia técnica, capacitación y acceso a la tecnología de punta para la producción y mercado, bajo una filosofía de organización, calidad, eficiencia y sustentabilidad, lo cual difícilmente podrían obtener fuera de este esquema. Para agroredes de valor, les saluda Gonzalo Velázquez Ábrego, promotor de la agencia de FIRA en Torre. Les invito a conocer más de este tema en mi correo personal gvelázquez arrobafira.gov.mx para cualquier duda o comentario. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.